¡Suscríbete! Mi hija Catrina tiene síndrome de edad. Desde cuatro años ella estaba nadando. Le encanta en el mar, nadar en la piscina. Le encanta todo que es agua. Entonces es increíble. Muchas personas no pueden creer que alguien como ella, a un niño con síndrome de edad, puede nadar tan bueno. Cuando tenía cuatro años la gente estaba sorprendida de verla mover tan rápido y natural en el agua. Pero es algo que a ella le encanta mucho. A ella le encanta nadar. Todo el vivir con el agua le encanta. Y a mí no tanto, pero igual voy con ella y hoy me divierto. En algunas cosas ella no entiende como en el mar, ella puede ir nadar así hasta afuera, lejos, porque no entiende que le puede pasar algo. Y a veces no entiende el peligro que puede haber en algo igual a esos siete de arriba, sin saber. Como a los ocho años, siete años, que ella di cuenta que la gente rechazaba a ella. Antes ella no di cuenta que estaba pasando. Y la primera vez que yo vi a ella llorando, porque sentí rechazada, era fuerte para nosotros. Pero es parte de la realidad. La gente, yo lo dijo a mi señor, ignorancia. La gente en ignorancia. Yo era lo mismo antes que ella nació. Mujer ignorante, de niño especial. Entonces, yo no puedo juzgarlo, pero sí pueden enseñarlo. La palabra descapacitado es más aplicable para mí que para ella. Porque realmente veo en ella una persona verdaderamente, en cuanto a la calidad de su vida completa. Y quiero aprender de ella. Quiero crecer al lado de ella. Quiero aprender como ser niño. Como ella es niña. Tan sencillo y tan gozoso. Que ella ha sido de tanta alegría para nuestra familia. Y tanto amor. Ese mundo necesita más personas como Catrina. Pero siempre hay un peligro en inglés. Para conseguirme favorecerla. mu y junto a la vida... Y al verano de una Iglesia. Del trabajo. Que abrazo grandeys y rápido. Y paquialeo. Pare. Quiero divorcerar. Que suena de miник. Que suena 편!!!! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!